Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A las afueras de la Corte Sur de Nueva York se aglomeran personas las cuales exigen la condena para el exmandatario Juan Orlando Hernández. Pero también se hace presente la defensa de Hough, la cual no está de acuerdo con el trato y las diferencias que han surgido para el expresidente ya que piden que se le considere toda la ayuda que Hernández prestó al país norteamericano. Mientras que estuvo en el poder, poder que ahora está oscuro y sin validez al comprobar que el exmandatario era el que estaba al mando de una red criminal. Más, sin embargo, Raymond Colón emite ciertas irregularidades luego de declarar que este juicio lo tienen perdido. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos, narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. La defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos como Donald Trump y al mismísimo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para defenderlo. Porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aleado principal. La Fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes. Hernández niega las acusaciones, pero su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en 2021 por el mismo delito. A las afueras del tribunal, hondureños residentes en Nueva York piden justicia. La Fiscalía y la Defensa tendrán 60 días para preparar sus casos. La próxima audiencia será el 28 de septiembre. En esta misiva se da a conocer a los cuatro testigos claves para el juicio en contra de Juan Orlando Hernández, los cuales han sido confidenciales tras las pruebas que ha presentado la Fiscalía, el cual es un documento con más de 90 páginas que se usará en contra del imputado el mes de septiembre, donde en la Corte de Sur de Nueva York será enjuiciado y sentenciado en juicio conjunto con el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Hablemos de Juan Orlando Hernández, traigo cuatro testigos, está enterrado en vida ya el pobre Juan Orlando Hernández, un exalcalde, un policía y dos narcos. El primer testigo es identificado por los fiscales como CW1, cuyo nombre es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional, que se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en el 2016 y que se declaró culpable de los cargos, pero llegó a un arreglo para colaborar. Mejía Vargas, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, trabajó muy de cerca con el agente Mauricio Hernández Pineda para proteger los envíos de cocaína de Juan Antonio, Tony Hernández, y el capo mexicano Joaquín, el Chapo Guzmán. Según el documento, Hernández Pineda, llevó a Mejía Vargas a la casa de Tony Hernández, en Tegucigalpa, y mientras estaba ahí, observó en la habitación de huéspedes un armario lleno de fajos de 20 dólares, que fueron envueltos de la misma manera que los sobornos que había recibido anteriormente a cambio de brindar protección y seguridad a los cargamentos. El segundo testigo es Alexander Chandi Ardón, identificado en el proceso como CW2. Chandi Ardón fue el alcalde del Paraíso Copán entre 2006 y 2014, y está involucrado en una mega conspiración de tráfico de drogas. Tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos, comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica a políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. La documentación indica que Ardón, en 2009, desembolsó una fuerte suma de dinero a tres diputados del Congreso Nacional para asegurar la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de ese poder del Estado. De Pedro E.B. 2, Alexander Hernández, sobornada con éxito a los congresistas, Juan Orlando Hernández lo llamó para agradecerle. En la llamada, Juan Orlando Hernández manifestó que él estaba disponible para cualquier favor que pudiera necesitar, como una referencia a la protección de la cocaína de la policía. El tercer testigo es Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, identificado como CW3 y que fue extraditado desde Guatemala. El cuarto testigo es Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de los cachiros. El gobierno espera que CW4, El Cachiro, testifique sobre sus interacciones corruptas con ambos, Bonilla Valladares y Juan Orlando Hernández. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York, al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA, en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio, al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública, tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, el próximo lunes 18 de septiembre del presente año. Este 10 de enero se llevó a cabo la tercera audiencia de Juan Orlando Hernández y más temprano la del Tigre Bonilla, donde el mismo juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, fijó la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias, debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio para julio o agosto, el juez Castle finalmente optó por fijarlo en septiembre. Mucha evidencia se estará presentando este mes de septiembre, en donde se sumará la cuenta para los acusados, en donde estará el expresidente, el jefe de la policía y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Allí es donde se verán todas las mentiras y verdades que el mundo entero ha esperado por mucho tiempo. Se presume que le quitarán las máscaras a estos individuos que han perdido la cuenta de las veces que dijeron ser inocentes. En el caso del exoficial Hernández Pineda, conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos, entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política, y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017.